Buenos días a todas y todos. Siendo las 10 horas con 18 minutos del día 17 de septiembre del año 2024, se ha iniciado la sesión número 116 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planación de Desarrollo Urbano, obra pública en nomenclatura, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, buenos días a todos. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibia. Presente. Ciudadano Óscar Onelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javiera Cérez Saldrete. Sí. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Jorge Cortés Galindo. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que hay 16 colocados en el coro. Muchas gracias. Secretario, existiendo coro, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 13.1-561-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Teserero Municipal, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84.86 del Reglamento de Planación, Programación, Presupuestación, Control y Evaluación del Ejercicio de los Recursos Públicos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 860 millones 340 mil 155 pesos con cero un centavo, a 864 millones 683 mil 22 pesos con 66 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente, 8.1.0.1 participaciones federales 2024 por 4 millones 342 mil 867 pesos con 65 centavos. Punto número cuatro, mediante el oficio 13.1-562-2024, suscrito por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda Municipal y Teserero, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84.86 del Reglamento de Planación, Programación, Presupuestación, Control y Evaluación del Ejercicio de los Recursos Públicos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo siguiente, único, se autoriza la ampliación presupuestal para el pago del ADEMDUM hasta por la cantidad de 4 millones 342 mil 867 pesos con 65 centavos, equivalente al 25 por ciento del monto total de la obra denominada Construcción de Glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán, Yagualica, Ea, Zapotlanejo, Lagos de Moreno. Recurso que será con cargo a la partida 6.15, Construcción de Vías de Comunicación con Fuente de Financiamiento 50.324, Participaciones Federales 2024. Punto número 5. Mediante el oficio número EXP 01-227-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la realización y ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción del muro de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal Ayagualica, kilómetro 4 más 300, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 3 millones 26 mil 100 pesos con 84 centavos, con cargo a la partida 6.12, Edificación No Habitacional con Fuente de Financiamiento 10.124, Recursos Fiscales 2024. Punto número 6. Con el oficio número EXP 1.081-224, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice el cambio de concepto en el presupuesto de la obra número 24, Faizmún 093-0022, rehabilitación de un tramo de camino de San José de Gracia a la localidad de Ojo de Agua de Aceves, con pavimento de carpeta asfáltica en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobada mediante acuerdo 11.66.2021-2024, en sesión ordinaria de ayuntamiento número 122 de fecha, 5 de septiembre de 2024. El concepto aprobado fue, número 3, carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, compactos, con mezcla asfáltica, elaborada en planta en calentamiento con cemento asfáltico, por el importe total de 1 millón 89 mil 900. Debe decir, carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, compactos, con mezcla asfáltica, en fríos, con material producto de fresado, por la cantidad de 1 millón 89 mil 900. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 3, mediante el oficio número 13.1-561-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 y 86 del reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 860 millones 340 mil 155 pesos con un centavo a 864 millones 683 mil 22 pesos con 66 centavos, conforme a lo siguiente, 8.1.01 participaciones federales 2024 por la cantidad de 4 millones 342 mil 867.65 centavos. Muchas gracias, secretario. Regidores, una ampliación de 4 millones 342 mil 867.65 pesos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4. Mediante el oficio número 13.1-562-2024, suscrito por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84.86 del Reglamento de Planación, Programación, Presupuestación, Control y Evaluación del Ejercicio de los Recursos Públicos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo siguiente. Único, se autoriza la ampliación del presupuestal para el pago del ADEMDUM hasta por la cantidad de 4 millones 342 mil 867.65 centavos, equivalente al 25% del monto total de la obra denominada Construcción de Glorieta para Mejoramiento de una Intersección Identificada como Punto de Conflicto en el Ramal Yagualica, Tramo Tepatitlán-Yagualica, Zapotlanejo-Lagos de Moreno. Recurso que será con cargo a la partida 6.15, Construcción de Vías de Comunicación con Fuente de Financiamiento 50.324, Participaciones Federales 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, regidor, es una ampliación de 4 millones 342 mil 867.65 pesos en este caso, lo que es el 25% del monto que se ha autorizado para Glorieta. Esto, debido a las, podríamos decir, situaciones no previstas. Es correcto. Que si bien en el contrato original sí se prevé este 25%, me gustaría hacerle uso a vos al director de obra pública para que explique algunos detalles técnicos de la obra. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, director. Gracias, presidente. Muy buenos días, regidoras, regidores. Sí, este adendum por el 25% de la obra aprobada de la Glorieta de la Colosio y carretera de Yagualica, se debe a que ya una vez iniciando los trabajos de construcción de la misma, se volvió a hacer otros estudios de mecánica de suelos. Estos estudios diferentes a los que habíamos hecho cuando hicimos el presupuesto inicial nos marcó diferente tipo de uso de suelo y nos arrojó que teníamos que hacer una excavación más profunda y un meter volumen de piedra plen que no lo habíamos considerado desde el primer presupuesto que hicimos. En los documentos que mandamos al regidor Oscar Ornelas, agregamos el estudio de mecánica de suelos también y, como pueden ver, también en el plano que se les mandó, lo que está en rojo fueron las partes que estuvimos trabajando que no estaba contemplado en el presupuesto inicial. Sería todo. Gracias, director. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario, regidores. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Nada más para confirmar, sí es para la Glorieta de la Colosia, ¿verdad? Es correcto. Porque yo aquí, de la lectura, como no decía, según yo, de que era para la Colosia, yo creí que era acá en el tramo de la Glorieta del Huevo, por ahí, donde hablaba de la intercesión de... Habla de Zapotlanejo, Lagos de Moreno, era una duda que yo tenía, pues, ahí. No sé si sea correcta, y es así, es así. Sí, así es el nombre que tenemos, licenciado, por parte de la SCT. Es la... el entrón que la carretera autopista. Es correcto. Sí. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Gracias. Sin ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, se aprueba por 12, 13 votos a favor y 3 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número 5, mediante el oficio número EXP01-227-224, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la realización y ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción del muro de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal Ayahualica, kilómetro 4 más 300, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 3 millones 26 mil 100 pesos con 84 centavos, con cargo a la partida 6-12, edificación no habitacional con fuente de financiamiento, 10-124 recursos fiscales, dos mil 24. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. De igual forma me gustaría que nos explicara de forma técnica el director de Obras Públicas. Adelante, por favor. Gracias, presidente. En el mismo sentido, estas obras complementarias no las tomamos en cuenta cuando se hizo el proyecto inicial, que son muros de contención. Estos mismos muros de contención nos sirvió para no hacer más afectaciones a los dueños de los predios, tanto si vamos de aquí a la Colosio, en la parte derecha e izquierda, estos muros de contención nos están ayudando para no hacer más afectaciones. Posteriormente, en las siguientes sesiones, ya tendremos las afectaciones a estos dueños, pero van a ser mínimas de las que estos trabajos nos están ayudando a que no tengamos más afectaciones hacia ellos. Y por lo tanto, no estaban contemplados en el proyecto inicial. Gracias, director. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todos y a todos. Buenos días todavía. Yo nada más preguntar, se habla de 3 millones 26 mil, pero en la ampliación presupuestal solamente hicimos una ampliación de 4 millones 342, que corresponden al punto 4. ¿Estos 3 millones se van a ampliar o de dónde se van a tomar? Pero no están ampliando el presupuesto. Seguro me perdí. Gracias, regidor. A ver, Tacho, ¿sí faltaron o están por ahí? Nada más ampliamos 4 millones. Le pasan un micrófono, por favor. Adelante, Tacho. Dentro del presupuesto de egresos ya autorizado por obras públicas, tiene una partida autorizada para la partida 615 con recursos fiscales. Si mal no recuerdo, era alrededor de 4 millones de pesos en su presupuesto. Entonces, de ahí tomaríamos presupuestalmente. En grado caso que sea insuficiente, pues vamos a tener que hacer transferencias de otras partidas para darle la suficiencia presupuestal. Pero de ahí tiene el recurso disponible. Entonces, ¿no se considera ya en la ampliación, Tacho, que realizamos el día de hoy? Ok. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación o comentar? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Bueno, nada más, otra observación también en el sentido de que dice que muro de contención vuelta a la derecha, vuelta a la derecha en dirección a... Yagualica. O sea, porque tenemos vuelta a la derecha de todos lados, ¿verdad? Si vamos por la Colosio, o sea, vamos rumbo a Yagualica, a la derecha. Si venimos de allá, vuelta a la derecha es para la autopista. Si venimos de la Goyita de Huevo, vuelta a la derecha es para ingresar a la Colosio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aquí el muro de contención para cuál es o es para todos? O sea, ¿todos necesitan o cuál nada más? Mi pregunta ahí. Adelante, director. Es correcto, licenciado. Son dos tramos de muro de contención, dando vuelta a la derecha de Yagualica a la Colosio y de la Colosio a Yagualica. Pero hizo falta señalar. Gracias. Sí, es de nosotros yendo a la Colosio, vuelta a la derecha, para la incorporación a la carretera de Yagualica y de Yagualica hacia la Colosio, mano derecha, entrando a la Colosio, por la carretera de Yagualica. Del Huevo. Vengo del Huevo y entro a la Colosio, mano derecha, es el muro de contención y voy a Yagualica por la Colosio, voy vuelta a la derecha, a incorporarme. Gracias, regidor, gracias, director. No sé si quedó claro, regidor. Bueno, sí queda claro que son dos, ¿verdad? Al rato va a hacer falta el muro de contención viniendo de Yagualica para entrar a la autopista, que también ahí a lo mejor se requiere. Digo, es una observación, a lo mejor técnicamente no. Pero, miren, hay obras a veces tan, digo, conceptos a veces tan obvios en una obra como esta. Yo he hecho varias observaciones. Todavía tiene que tener otro guardadito, señor, cargador de finanzas, porque van a salir más conceptos, ¿verdad?, que todavía no están ahí. Entre otros, a lo mejor no he visto, a lo mejor no, sí está contemplado, pero en el centro van a necesitar poner luego algún foquito, algún semáforo para preventivas. Y no sé si ya tienen contemplado, cuando menos el ducto que va a salir al centro ahí, de esa glorieta, ¿verdad?, para que haya luz, ¿verdad?, o para iluminar el monumento que se va a construir unos años posteriormente, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que a veces se me hacen como medio obvias para un proyecto que a veces no se contempla, ¿no? Nada más es mi observación. Gracias. Adelante, regidor Oscar. Bueno, comentar que la redacción del punto se va a incluir, bueno, que quede más específico, haciendo mención de los nubes de protección que va de la Colosio hacia la Federal, ¿sí? 80 y de la Colosio hacia la Hacienda Balita. Para que, claro, el mismo plano que se llegara el día de ayer, viene marcado con rojo los ambos muros de contención. Es cuanto, por supuesto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, se aprueba por 13 votos a favor y 3 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 6. Con el oficio número XP 1.081-2024, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se solicita, se autorice el cambio de concepto en el presupuesto de la obra número 24, Faizmún 093-0022, rehabilitación de un tramo de camino de San José de Gracia a la localidad de Ojo de Agua de Aceves, con pavimento de carpeta asfáltica en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobada mediante acuerdo 1166-2021-2024, en sesión ordinaria de ayuntamiento número 112, de fecha 5 de septiembre del 2024. El concepto aprobado fue número 3, carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, compactos con mezcla asfáltica, elaborada en planta de encalentamiento con cemento asfáltico, por la cantidad de 1.089.900 pesos. Debe decir, número 3, carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, compactos con mezcla asfáltica en frío con material, producto de fresado proporcionado por el municipio, adicionado, material petreo nuevo de banco y emulsión asfáltica superestable, de acuerdo a diseño MASH, por la cantidad de 1.089.900 pesos. ¿Es cuánto? Gracias. Secretario, adelante. Regidor Oscar. Gracias. Solamente está pidiendo un punto de acuerdo en virtud de que no se realiza alguna modificación en el acuerdo antes citado, ya que solamente se pide autorizar el cambio en el catálogo de conceptos número 3 de la obra antes mencionada y posteriormente se le informará al Secretario General para que realice el cambio al expediente en el asunto antes comentado. Gracias. Regidor, ¿alguna duda o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se ha aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número 7, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 8, clausura. Gracias, secretario. Siendo las 10 horas con 41 minutos, damos por terminada la sesión número 116 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Muchas gracias a todos y buenos días.